Hola a los suscriptores del canal de Elías Cabrera. Hoy quiero compartir con ustedes una clase de cuarto grado. Yo les puse este problema a todos los estudiantes para que hallaran el valor de M. Y lo hallaron, el valor de M. Pero una estudiante, ella, lo halló usando procedimientos de álgebra. Yo a ella no le he enseñado álgebra, ella no había aprendido álgebra. Pero de manera natural, ella captó cómo podía hacerlo por los procesos que hemos estado haciendo con otras operaciones. Entonces, en esta ecuación, ella va a usar procesos de álgebra para solucionarlo. Ella va a usar procesos de álgebra para resolverlo por M. M es la letra desconocida, o tenemos que encontrar el valor de M. Así que esta es la manera que ella lo encontró. Entonces, yo agregué 59 más 8, y eso me da 67. Entonces, 67 menos 3 me da 64. Y yo uso el 64 para dividirlo por este 8. Y me da 8. Y el valor de M es 8, porque 8 times 8 es 64, plus 3 es 67. Muy bien. Entonces, esa es la manera en que un estudiante de cuarto grado ya está aprendiendo álgebra.